Hoy hablaremos de la hija de un artista, de un poeta, la hija de un lady killer, de un break panties. Vamos, un galán en toda regla, el Justin Bieber del romanticismo, Lord Byron. Exacto, amigos, este tío era tan moderno que no tenía iPhone. A lo mejor era porque todavía no lo habían inventado o porque era un revolucionario. ¿Qué más da? Lo dejo a vuestra imaginación. Esta muchacha, hija de sus entretelas, era Ada Lovesley, una diva, la gurú de la cibernética, una visionaria metafísica, científica, poetisa, amiga de sus amigos. Mientras su daddy, Lord Byron, disfrutaba de la compañía de un zorro, un mono, dos loros, tres gatos, un águila, un halcón, tres gallinas de guinea, un cuervo, un tejón, seis gansos, una grulla egipcia y una garza. Todo muy, muy, muy normal. Mientras papi se le iba la cabeza, ella estaba en las escenas más in de la esfera cultural de la jet set de Londres, reuniéndose con flora y fauna científica. Vamos, un éxito. El gin tonic del éxito se servía en copa ancha, mientras se ponían todos más darle al alpiste. ¡Uh, qué locos! En cualquier caso, tenemos luego a la mami. Mami Byron era condesa y guapa porque sí. Resultó ser la típica progenitorbe que te quema toda la poesía. Dios mío, con una madre condesa y opresora y un padre borderline genio literario, la niña estaba abocada a acabar en el loco mundo de la ciencia. Y la noche, Dios mío, qué loco todo. Probeta, bata, ciencia. Esta mujer, hija del renacimiento en el romanticismo, unió ciencia y poesía. Un arte combinado de la mejor manera posible. Se convirtió en la primera programadora, todavía sin existir ordenadores. Amigos, esto es Avan Retro. Está a 10.000 años de nosotros. Tiene flow esta chica, ¿verdad? Tiene ritmo, qué sé yo. En cualquier caso, hizo una omelette con la ciencia y el arte y te la cobró a 90 euros el tenedor y te cobró la bebida aparte. ¡Bum! Es increíble lo que esta mujer hizo con la ciencia. Ya con su primer trabajo, Flyology en 1830, demostró que su savoir-faire iba a cambiar el mundo de la programación tal y como lo conocemos actualmente. Una revolucionaria, esta bad girl del romanticismo se volvió muy loca porque pasaba de los tattoos de los couples y de los MTV Awards en la sociedad londinense y científica. Era conocida como la encantadora de números, Hot Lover Numbers. Además, creó un manifiesto de la descripción de la máquina analítica de Charles Baddash. Este face to face en toda regla destrozó por completo la dictadura y se cargó de un home round la dictadura de los ordenadores que solo sumaban two más two. Menuda locura, ¿verdad? Y si pensabais que era poco, nunca colocó un corto en Sundance, nunca tuvo unas gafas de marca, pero esta mujer se convirtió en una diva para Microsoft cuando consiguió poner su cara en las licencias de software. El Bill Gates estaba ahí agradeciéndole a esta mujer que fuera un referente para los nerds, para los DJs metafísicos. Espera, espera, me comunican que no sabéis que es una licencia de software. En serio, sois basura, me aburrís. Gracias. Gracias.